Desde sus comienzos, el Programa de Educación Continua para el Magisterio ha impulsado programas de formación, de desarrollo profesional docente para todos los profesores de los distintos niveles del país. Nosotros conocemos la voluntad de los profesores y profesoras de perfeccionarse, pero también conocemos los obstáculos que muchas veces hay para desarrollar este tipo de formación. Por eso el Programa de Educación Continua ha puesto a disposición una amplia gama de cursos que se pueden adaptar justamente a las condiciones de tiempo y de espacio de los profesores y profesoras. Programas que reúnan las calidades que ellos requieren, que aborden las temáticas que hoy día son tan necesarias en el Chile actual a los cambios que hoy día estamos asistiendo en el sistema educativo y en la educación a nivel internacional también. Estos cursos han sido concebidos, han sido diseñados por profesores, por profesionales, por docentes de la Universidad de Chile y los estándares de excelencia de esta universidad.